Tres jóvenes fueron detenidos tras un operativo policial, vinculándolos al crimen organizado. Entre los muchachos arrestados se encuentra el hijo del expresidente del Banco Central de Nicaragua, Atenor Rosales, conocido como el CAPI. Y extraoficialmente la Policía Nacional asegura que a bordo de vehículos supuestamente cometen asaltos en la capital a mano armada. Pero recordemos que una persona es inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. ¿Ustedes no le dijeron que por qué la estaban deteniendo? Si yo soy el hijo de Atenor Rosales, no sé qué está pasando. ¿Ustedes no conocen a un señor que veía por el lado del David? ¿Un señor que apareció muerto hoy? No, no. ¿Nada que ver? Nada que ver. ¿No le dicen por qué la están deteniendo? Ni orden de calleo, ni nada. ¿Cuál es tu nombre? A Rosales. Me están acusando de que vendo droga. Yo no vendo, me están acusando de que yo vendo droga y yo no vendo droga. Esta es una denuncia de una señora que trabaja en el oriental. Se hagan en mi casa porque yo no vendo droga. El operativo donde participaron detectives y un destacamento de la Jack Delgado sucedió en el barrio capitalino San Ignacio. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción.